Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se está preparando para fuertes declaraciones, fuertes videos que saldrían en su contra, o bueno, también de sus ayudantes, de su equipo dentro del gobierno federal. Parece ser que alguien ya está preparando ese material que estaría saliendo en redes sociales y el presidente, pues bueno, ya tiene también las suyas. ¿Quieres saber de qué trata? Quédate aquí en la otra cara de la nación. ¿Quieres saber de qué trata? Y es que parece ser que el presidente López Obrador, bueno, su hermano, gente allegada a él, sale embarrada en temas de corrupción. Ya se había hablado de Pío López Obrador, que había recibido, que están diciendo que son sobornos, que si lo soya, que si no sé qué. Pero aún no hay pruebas en las que comprueben que este dinero se recibió de manera de soborno. López Obrador está dispuesto a declarar, pero ¿qué creen? Que hay 15 videos más en los cuales están hablando que estarían en contra, que no le ayudan y no le favorecen a nada al presidente. Dice en esta nota del financiero que dentro de Palacio Nacional tienen conocimiento de la existencia de al menos 15 videos en donde está recibiendo dinero por cantidades que promedian el millón de pesos. Ojo, no son ni si acerca a los 6 millones de pesos que recibió cada legislador para aprobar la reforma energética, porque ellos sabían perfectamente que era un daño que le iban a hacer al país. Y ellos decidieron aprobarlo, pues claro, con 6 millones, ¿qué tan difícil puede decir sí? Entonces nos dice, no se sabe el origen del dinero, por lo que la investigación, por ser recursos de origen desconocido, tendría que haber sido judicializada como un presunto crimen de delincuencia organizada, como ha hecho la FGR en otros casos. Yo quisiera saber en cuáles casos, porque no se ha sabido de uno solo en donde se sabe que recibió dinero de tal partido político, de tal lugar, y dicen que no tiene nada que ver, el INE como si no hubiera visto absolutamente nada. Pero bueno, nos dice que bajo el método de este gobierno, las cuentas de Pío López y toda su familia tendrían que haber sido congeladas dentro de esta perversa racional de primero actúan y luego averiguan. Nos dice aquí que las 15 grabaciones que existen de Pío son parte de una biblioteca de 3 años, por lo que se presume que el número de políticos sobre los cuales hay pruebas visuales que no judiciales de que recibieron dinero, presuntamente para fines aviesos, es bastante voluminoso. De esos dineros, dijeron personas que conocen el método, la distribución de recursos desde el sur salieron apoyos para políticos de diferente, sino en Campeche, Oaxaca y Quintana Roo cuando menos. Sin embargo, es algo que tiene la mecha prendida, pues desde hace aproximadamente un año fue robada esta biblioteca del lugar donde se encontraba. Quien la tiene en su poder puede ir administrando los videos de Pío o de muchos otros políticos en función de los tiempos. Todavía no se sabe quién filtró el video de Pío y menos aún cuándo y cómo podrían venir los siguientes. El presidente del riesgo por la existencia de una biblioteca comprometedora para su hermano y quién sabe para nuestros cuantos aliados, tiene también en sus manos la posibilidad de actuar y controlar preventivamente el daño que puedan causar. Tiene que vacunarse y el primer paso es que Pío 6 sea investigado por la Fiscalía, que declare ante la autoridad y que se aclare el dinero recibido o pague por lo que hizo si llegara a ser culpable. Aquí estoy, amigos, haciendo aclaración en que obviamente si se comprueba que esto es verdad, creo que sí es importante no normalizar la corrupción, no normalizar estas ayudas, porque si caemos en esa parte de decir, bueno, pero es que no fue como están diciendo que es, si se comprueba que es falso, se comprueba lo que López Obrador dice, porque él está dispuesto a declarar y él está dispuesto ahora sí que a quitarse la máscara y hablar como son las cosas para resolver el problema. Si eso se comprueba que lo que dice el presidente es verdad, ok, muy bien. Pero si se dice que sí es culpable el hermano, no hay que normalizar las cosas, no hay que normalizar la corrupción, porque, amigos, estaríamos cayendo en el mismo error que cometimos con el PRI y con el PAN, al querer decir, bueno, pues sí agarraron poquito, pero bueno, nos dieron despensa. Sí, se agarraron los milloncitos, pero bueno, apoyaron a la reforma energética, ¿no? O sea, no, no hay que normalizar este tipo de actos a nadie, a nadie se le permite. Y el mismo presidente lo dice, así sea mi hermano, así sea mi esposa, así sean mis hijos, no se puede normalizar la corrupción, se tiene que quitar, se tiene que desaparecer. Entonces tenemos en la nota, que tenemos aquí a continuación, el video, aquí está claramente donde el presidente habla sobre lo sucedido con esta situación, escuchemos. ...que hemos dado seguimiento a esta conferencia de prensa, López Obrador, como todos los días que ahora se encuentra en Aguascalientes, en el que aparece su orden hasta que se aclare esta conferencia. ...que los tienen muy molestos a nuestros adversarios. Sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. ...en el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Bueno, que eran aportaciones, es lo que... ...al rato, Alejandro y usted que nos escucha y que nos ve, el portal Latinus, que es en el que trabaja el periodista Carlos Loret de Mola, da a conocer videos en los que el hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se llama Pío, su hermano, ...dice la nota, recibió recursos durante al menos un año y medio del operador político del gobierno de Chiapas, David León, para construir la campaña con la que López Obrador ganó la presidencia. Dice la nota de Loret, el dinero se lo entregó en por lo menos tres encuentros ...el entonces asesor del gobierno chiapaneco, David León, hoy alto funcionario de la administración federal. Que recordemos que fue el mismo David que decidió retirarse de su puesto, retirarse de lo que las acciones que se habían encomendado y también recordemos que el presidente sí dijo que él estaba dispuesto a declarar sea como sea para aclarar la situación de su hermano. ...financiera del Banco de Comercio Exterior, otra planta de fertilizantes, también con cargo a Pemex, se tiene una deuda de ocho mil millones de pesos. O sea, fue un saqueo sin límite, sin recato alguno. Bueno, todo esto lo denuncia, bueno, no todo. Esta última planta, por ejemplo, de fertilizantes no se menciona aquí ...y el señor Lozoya era director de Pemex. Entonces, pero ya hay, ahora sí que materia para ir al fondo. Estoy planteando tres cosas. Primero, que se sepa, que no se guarde nada, ...que todos los mexicanos conozcamos cómo operaba el gobierno de corrupción, cómo eran los gobiernos neoliberales, cómo se hacían jugosos negocios al ampar del poder del público, conocer toda la verdad. Lo segundo, que recuperemos lo robado, porque es mucho dinero y tenemos que recoger todo lo que se robaron, lo más que se pueda. De modo que transparencia, recuperar el dinero y, lo tercero, castigar a los responsables, a todos los responsables. He dicho que en el caso de los presidentes que se le consulte a los ciudadanos para ver qué opinan. En la medida que vayan saliendo todas estas cosas, que actúe la fiscalía, tiene que actuar el Poder Judicial, los jueces, pero también que participemos todos, que no se piense que es una venganza política. Yo no soy verdugo, no es mi fuerte la venganza. No quiero ustedes. Pero es el momento de limpiar, de corrupción, de purificar la vida política. Es tan fuerte todo esto que mis adversarios, pensando que con eso me iban a detener, sacaron unos videos de mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en 2015. Desde luego nada que ver con estas cantidades. De todas maneras, es dinero que le entregue. Cuando lo dije también, se lucha por una causa, pues todos aportamos. Yo viví durante mucho tiempo en la oposición de la cooperación de mucha gente. Había hasta una cuenta en el banco en donde todos depositaban. Muchísimos, millones de mexicanos han aportado para este cambio, para esta transformación, para acabar, para erradicar con la corrupción. Aquí estoy, por ejemplo, con Madero. Él hizo la revolución. Y pues bueno, ahí está la declaración del presidente López Obrador. Ahí está la información. Lo único que les toca a ustedes es juzgar, hacer el contexto, analizar y ponerme en los comentarios qué es lo que opinan de esta información. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias.